¿Qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal se presenta cuando el riñón deja de cumplir su función principal, que es filtrar la sangre para excretar los desechos mediante la orina. ¿Síntomas de la insuficiencia renal? Los síntomas de la insuficiencia renal son muy variados y se presentan de acuerdo a lo que esté causando esta insuficiencia. En ocasiones la deshidratación, por ejemplo, en los niños o en las personas de edad avanzada, puede causar una insuficiencia renal. En este caso sería básicamente mucha sed. En otras ocasiones, y dependiendo de la causa, podrían ser las personas cuando se presentan con los pies edematizados, cuando están hinchados los pies, incluso el estómago. En otras ocasiones puede haber dificultad para respirar. Comúnmente pensamos que el dolor atrás, el dolor en la espalda, el dolor como a nivel de la cintura, puede ser uno de los síntomas de falla renal, pero realmente este casi no se presenta. Es importante tener en cuenta que hay manera de prevenir esta afección si se siguen las recomendaciones de los profesionales. Para evitar que se produzca una falla renal es tener controladas las patologías de base. Muchas veces vemos que los hipertensos, las personas que tienen la presión alta, si no se controlan, si no toman adecuadamente sus medicamentos, no asisten a los controles, pues van avanzando y van provocando que la falla renal progrese. Entonces es muy importante cuidarnos en tratar las patologías de base para evitar que lleguemos a una falla renal. En los casos agudos, una causa muy importante es el consumo de medicamentos de AINES específicamente, que son nefrotóxicos y nos pueden llevar también a una falla renal. Entonces también es importante no consumir medicamentos sin que hayan sido formulados por el médico. Gracias por ver el video.